Manilva volverá a ser sede del Campeonato de Andalucía Minibasket de Selecciones Provinciales en el mes de noviembre. Así ha confirmado la Federación Autonómica de Baloncesto esta gran noticia para nuestro municipio. La Federación Andaluza de Baloncesto ha confirmado a Manilva como sede del Campeonato de Andalucía Minibasket Masculino. Por segundo año consecutivo, nuestra localidad acogerá esta competición de selecciones provinciales, gracias a la gran labor organizativa realizada en cada ocasión por parte del Área de Deportes y del Club Deportivo Manilva Basket Base. Manolo Gil, como concejal de Deportes, se ha mostrado muy satisfecho tras la confianza depositada una vez más en Manilva por parte de la Federación para la organización de un evento de esta envergadura. El torneo autonómico se desarrollará en nuestro municipio del 15 al 17 de noviembre y el Campeonato Femenino tendrá lugar en Torrox del 8 al 10 del mismo mes. Cabe destacar que de esta competición saldrá el listado de chicos que representarán Andalucía en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. De esta forma, los vecinos de nuestra localidad tendrán la oportunidad de disfrutar del mejor baloncesto andaluz de la categoría Minibasket gracias a la celebración de esta competición en la que el año pasado y también en nuestras instalaciones vimos levantar el trofeo a la selección malajeña de Tiago Estevez.